Bueno, muy bien, con una mañana con 4 grados 7 décimos de sensación térmica, sin viento, una luna impresionante, si están por mover aprovechen a verla, maravillosa. Iniciamos este encuentro en la ciudad de Mar del Plata, en una mañana donde la crónica internacional se va atiniendo de cuestiones dolorosísimas. Segundo, hecho de sangre en Serbia, en la República Balcánica, donde un individuo, luego de una discusión familiar, por lo menos así lo están consignando los medios europeos, el tema apenas está llegando a la portada de los medios digitales de Cava en nuestro país, asesina a 8 personas y ere a otras 13 en un raid criminal donde fue atravesando diversos poblados. Es bastante extraño todo lo que indica la crónica porque comienza, dicen, con una discusión familiar, o era alguien que tenía mucha familia, anduvo recorrido de familia tirando tiros, a muchos no se entiende, no se trataba de un solo individuo, había alguien más, es decir, toda la situación todavía tiene muchos datos por verificarse. Lo que está verificado es que hay 8 fallecidos, igual número que lo ocurrido hace días, nada más, en una escuela de Belgrado, y 13 heridos. Una fuerte intervención, hay más de 600 funcionarios policiales y dos grupos especiales de la policía serbia que están actuando en este momento, donde tienen cercado al individuo, esto es una noticia en progreso, seguramente en el decurso de esta mañana de hoy podremos aportar más. Y en algo de altísimo impacto, también en la mañana de hoy, muy adelantado por la diferencia horaria, el líder del grupo Wagner, Valerio Prigozzi, dijo que el 10 de mayo el grupo Wagner se retira de Bahmut, después de haberse estado quejando estos días, públicamente en videos a través de la red Telegram, de que no estaban en condiciones de combatir eficientemente porque no les proveían de las municiones necesarias. El anuncio de Prigozzi indica que claramente destruyeron Bahmut, la hicieron pelota, no existe más nada, pero perdieron. Es un nuevo triunfo del ejército ucraniano que aguantó todo el otoño y todo el invierno con un sacrificio enorme de sus tropas para impedir que la bandera del imperio del mal, que la bandera del zarato ruso de Vladimir Putin quedara ondeando sobre esta localidad, otra localidad mártir en esta historia terrible, malodada y también de ribetes absolutamente extraordinarios en más de un sentido. Todo esto ocurre en el mismo momento en que se va acercando una fecha que muchos suponen sería la fecha, habrá que ver si esto en definitiva es así, 9 de mayo, momento en que se celebran en Moscú las paradas militares que conmemoran el triunfo de la Unión Soviética en la llamada Gran Guerra Patriótica, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que esta sería la fecha elegida por el alto mando ucraniano para comenzar el avance en la búsqueda en principio de recuperar Crimea. Habrá que ver, insisto, si esto efectivamente es así. Lo que sí es cierto es el anuncio de Prigocin, un hombre que construyó su fama de caudillo cruel, perverso, en África, en donde el grupo Wagner es muy activo, representando los intereses del zarato ruso, y también en Siria, en donde, bueno, su grupo, el grupo Wagner, ha actuado para sostener al régimen de Bashir el Assad. Saliendo de esto, bueno, en el día de ayer, una María Eugenia Vidal, evidentemente, yo diría, atravesando un muy mal momento emocional, aprovechó el programa de Diego Seigman para decir, bueno, no soy candidato. Lo curioso es el concepto que utilizan como título algunos medios, dicen, se bajó, ¿cómo puede bajarse alguien que no se subió nunca? Nunca fue serio el tema de que Vidal era candidata, era parte de un juego político, de generar un ruido, etcétera, pero nunca fue una cosa seria. En los últimos días se había especulado mucho que, bueno, que sí, que no iba a competir por la candidatura, pero que podría ser la figura de acuerdo entre las distintas facciones para ser ella la candidata a jefa de gobierno por el PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ayer dijo una frase muy significativa cuando se le interrogó al respecto de esto, y dijo, bueno, no hay nadie interesado en que eso ocurra. ¿Qué quiere decir? Que ni a Mauricio Macri, ni a Horacio Rodríguez Larrenta, ni a Patricia Burrich, a nadie le interesa que ella sea candidata a nada. Y esto tiene una lógica política. A ver, el capricho de Rodríguez Larrenta, de llevar de candidata a Vidal en Capital, y de llevar a Santilli en Provincia de Buenos Aires, porque fue un capricho personal, diciendo, bueno, acá, yo soy el líder, está demostrado que el líder no es. Líder no es. Provocó una conmoción interna. Recordemos que Patricia Burrich había, bueno, cabilleado fuertemente con respecto de ser ella la candidata, después dijo, bueno, no, está bien, yo en esta me corro, están los que tienen una hipótesis de por qué sí, otros tienen otras hipótesis, etc. Pero la respuesta de Vidal ayer, que era una respuesta para insistir, pero bueno, le insistieron con otras cosas, Baladíes. Dijo, nadie está interesado en esa opción en este momento. Es decir, el mensaje ha sido claro, mirá, María Eugenia, incomodás, no tenés los votos, estás desangelada, ponele como quieras. Perdió por dos millones de votos con Kicillof, nunca nos olvidemos de eso. Ayer estuvo Burrich en un escenario donde tiene bastante para ajustar, bastante. Yo fui sobre el final del acto, varios actores importantes de esa estructura me pidieron disculpas porque, bueno, ellos habían hecho una, una, habían actuado pidiendo que Burrich ayer estuviera a la mañana en este espacio de radio, finalmente no sabemos qué desinteligencia lo provocó que no. Me dieron distintas explicaciones que no interesan, no van a estar en ningún libro de historia ni en ninguna novela corta, así que no es importante. Sí, el acto fue interesante, pese a que la promoción fue espantosa. Me parece que alguien que está en campaña y quiere ser presidente merece una promoción más importante. Sus palabras fueron muy claras, tanto las que volcó en ese acto, que tenemos un pequeño compendio que después vamos a compartir porque se transmitió por las redes, era fácil de acceder digitalmente al acto. Y, bueno, fue muy clara porque ayer la Nación, Clarín, Infobae, más tarde América 24, luego TN también, publicaron la reunión de Horacio Rodríguez Larrenta con los popes de la CGT, en donde Horacio le dice, despreocúpense, yo no voy a reformar nada, yo no voy a cambiar nada, vamos a consensuar todo, vamos a cobrar todo. Obviamente era de cajón que Burge iba a hablar de eso, se paró en ese lugar, dijo de ninguna manera, o somos el cambio, no somos nada, palabras más, palabras menos, estoy para dar esta batalla, estoy para dar esta batalla por la gente, por la ciudadanía. Habló también, obviamente, de las cuestiones en donde ella es muy fuerte, que es el tema de seguridad, recordó cuando trajeron a los gendarmes, a los que les habían proveído un alojamiento allí, en Chapalmanal, y que la primera decisión del gobierno fue sacarlos de acá. El gobierno, por otra parte, en este caso ya el gobierno provincial de Kicillof, que no para de hacer macanas, ahora han cesanteado funcionarios policiales que se habían movilizado para pedir aumentos de sueldo, en total han sancionado a 400 agentes de policía, cuyo delito es pedir ganar un ingreso digno, los sancionan, cuando los sancionan les van a pagar la mitad del sueldo y no pueden, obviamente, actuar como policías. Con el desastre que hay de inseguridad, con la falta de personal que hay, sigamos adelante con esas locuras. De bajo perfil, porque la más media no se notifica mucho de esas cosas, son vigilantes después de todo, ¿no? Dicen los tipos, ¿tanto importa? Sí, sí, importa. Cuando tenés la calle liberada, como dicen los vecinos de la seccional Cuerza, claro que importa. ¿Cuántos policías tenés? ¿Quién es el comisario? ¿Quién es el jefe de calle? ¿Cuál es su actitud frente al delito y su compromiso con el ciudadano? ¿Cómo no va a ser importante? Bueno, Bullrich en ese sentido ratificó. Dijo, miren, acá nosotros vamos a terminar con esto, vamos a terminar con el miedo. Y ayer, afortunadamente, fueron muchos los medios que se hicieron eco de la locura que está viviendo Rosario, donde la saga de muertos parece no tener fin, donde nadie parece estar actuando. Ayer hubo un paro y cierre general de comercios y también de estaciones de servicio por el último asesinado. Un hombre que estaba haciendo sus compras, comprando frutas y verduras, pasaron unos criminales, dispararon a quemar ropa, le quitaron la vida. El hombre trabajaba en un establecimiento de venta de frutas y verduras, él trabajaba de remisero y en una estación de servicio. Eso es el tema. Bueno, pararon remiseros, taxis, estaciones de servicios, la gente no encuentra respuesta, la sociedad no encuentra respuesta. Dicen, sí, ¿sabés qué pasa? Están los funcionarios federales, hay policía federal, hay prefectos circulando, en su mayoría no conocen la ciudad de Rosario, bueno, van viendo. Lo que no hay es policía, esto lo denuncian los propios vecinos, hay cada vez menos policías en Rosario. La proporción de policías que hay en la ciudad de Santa Fe, que es menos de la mitad que la ciudad de Rosario, es manifiestamente superior. Salió el intendente Hapkin a criticar al gobernador Perotti, hasta ahora más o menos venían corriendo en yunta, capeándola, digamos, como diciendo, y esto, no tenemos fiscal, no tenemos esto, no tenemos el otro. Un baño de sangre, una locura, una locura. Algo que no se puede tolerar. Pero ayer en ese acto de Bullrich pasaron varias cosas. Bueno, primero estuvo Guillermo Montenegro con ella arriba del escenario, que es todo un tema, casi una definición política. Curiosamente no estuvo Maximiliano Abad, que suele estar en todos los actos habidos y por haber de la coalición cívica, de, qué sé yo, hace poco fue abragado, estuvo ahí con, bueno, Santilli es su candidato, igual que el de otros actores del PRO. Ellos están en la teoría de que está dividido en tercios, y que como está dividido en tercios, siendo que ni se sabe si mi ley tiene candidato a gobernador, no quedaría más alternativa que cerrar en torno de la candidatura de Santilli, lo que significa algún tipo de grado de acuerdo con Rodríguez Larreta, que no acuerda en Capital Federal, y va a ir a una interna, a una paso diferenciada, dándole, al diferenciarla, una gran oportunidad a Lustó, que dice ser radical, de ser quien esté en la puja por ganar el control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Complicado el tema, muy complicado. ¿Por qué? Y bueno, porque es una transición política, porque son personas, porque tienen ambiciones. Ayer hubo un reclamo de intendentes diciendo, bueno, miren, queremos solución, o cuando dicen queremos solución, en realidad están reportando a Rodríguez Larrenta, que le dice apreten, para que podamos cerrar con lista única, encabezando la Santilli. Más allá de todas las consideraciones que se dicen en off, al respecto a la persona Santilli, debo decir que sería otra piedra terrible en el zapato de los bonaerenses, pero la definición de cómo lo van a hacer, va a pasar por otro lado. Y por otra parte, ayer en ese acto hubo dos cuestiones. Una fue una movilización de taxistas, de un sector de taxistas, que, bueno, tuvieron de manera antisonante, creo que uno de ellos hasta llevaba a su bebé, y le mostraba a la bebé, a los dirigentes, y la bebé lloraba, por la nena chiquita. Esto de usar los hijos a mí, me cae como el... Y, por otro lado, después hablaron con Burrich unos 15 minutos, están convencidos que lo dejaron pintado de azul, a Montenegro y a los concejales, por la actitud de no resolver en este punto. Los que vinieron de afuera, yo estuve conversando con Sebastián García de Luca, no entendían nada, mucho de lo que estaba pasando, preguntaban, ¿y esto qué fue? ¿Qué pasó? Y después, sobre el final, hubo un hecho lamentable, al respecto al cual quiero expresar mi total, absoluto, completo, definitivo repudio, que fue una actitud que tuvo el ex responsable de la inspección general, Emilio Zuccargrau, con respecto de la persona del senador Rabinovich, al cual increpó por judío DM. Cualquier diferencia que tenga Zuccargrau, cualquier pretensión política que él tenga en función de quién él cree ser y quiere representar, cualquier diferencia que tenga con Rabinovich, que claramente no es el más fácil de la cuadra, en ningún caso, primero justifica una agresión al borde de lo físico, y mucho menos increpaciones al respecto de la condición religiosa del senador. Lo repudio totalmente, me parece. No van a encontrar ninguna crónica hoy, porque los Correbe y Dile que andaban ahí, estaban en una tela, una cuadra esperando, entonces no tienen ni idea. Me parece totalmente repudiable. No se puede hacer una carrera política y no creo que ya Zuccargrau quede en condiciones de pretender hacer política en Mar del Plata con una conducta de esas. 7-14 minutos, ya continuamos.